Últimamente hemos visto cómo la sociedad se ha empoderado de este desorden que representan en muchos casos los motoristas, lamentablemente. Ha subido un material muy interesante, jocoso también, pero que invita a la reflexión sobre el desorden que sucede en su cuenta de Instagram Claudio en moto. Muy educativo siempre. Señores, hoy estamos con una moto de trabajo. Aló, ¿me escuchan? Muy bien, adelante, adelante. ¿Me escuchan? Hoy estamos con una moto de trabajo. Realmente lo que estamos intentando es que comprendamos qué hace a estas motos, primero, ser de trabajo y, segundo, la gran proliferación que hay en nuestro país de este tipo de vehículos. ¿Por qué son tan atractivas estas motos? Que, ojo, el que tenga una moto de esta no quiere decir que sea un imprudente, como hemos estado luchando en las campañas recientemente, Pero, en la gran mayoría de los casos, los casos de falta de educación vial que estamos luchando, muchos usuarios de estas motocicletas tienen la ventaja del fácil acceso al que tienen a ellas. Pero esta moto es noble. ¿Por qué? Porque esta es la moto de trabajo del dominicano. Bueno, ¿qué la hace de trabajo? Se lo voy a explicar primero de una manera sofisticada. Se lo voy a decir como una moto de trabajo es aquella cuyos gastos operacionales sean inferiores a la productividad que esta le ofrezca. ¿A qué me refiero? Estas motos se caracterizan por ser de bajo cilindraje, 125, 150, en este caso particular es una 200, pero el promedio de la moto de trabajo es de 125, 150, 100 centímetros cúbicos y eso se define aquí, en el cilindro. Un cilindro de 100, 125 centímetros cúbicos con una bujía, mantenimiento básico y esto hace, a su vez, esa baja cilindrada hace que la motocicleta sea de muy bajo consumo. Una motocicleta de estas, y ahí es que viene el truco de por qué proliferan en nuestro país, una motocicleta de estas alcanza en consumo unos 150 a 200 kilómetros por galón de gasolina. Con un galón hay mucho que andar en la capital, por ejemplo, para usted andar 150 o 200 kilómetros en una jornada laboral. Las principales características, además de lo que es el consumo, que son motocicletas que están diseñadas para resistir, aguantar el uso y el abuso. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta como aspecto de seguridad para todos los usuarios de este tipo de motocicletas? Nos descuidamos mucho con dos aspectos que son fundamentales. Esta moto no se le daña casi nada y cuando se dañan se reparan fácil. Suspensiones, que es lo que las motos de mediana cilindrada, como las que yo conduzco, tenemos que tener mucho cuidado. Esta moto no daña nada de eso. Esta moto solo hay que tener en cuenta dos aspectos de seguridad. Claro, sin hablar del principal, que es el casco de seguridad, por Dios. Y ando con mi chaqueta, justamente para hacer referencia a esto. A mayor protección que usted tenga, mucho mejor. Pero entendiendo que quizás todos los motoristas no van a utilizar chaquetas y botas, al menos el casco de seguridad. Pero respecto a la moto, aspecto de seguridad de la moto, dos cosas. Pastillas de freno y neumáticos. La goma y la pastilla de freno son de los causantes en este tipo de motocicleta, la mayoría de los accidentes. ¿Por qué? Porque el dominicano cambia la goma cuando ya está vuelta una vellita, cuando ya está desgastada. Y esto, muchos de los accidentes que ocurren, y vemos en video a veces que un motorista en una pinta, ¡pum! De repente se cae inexplicablemente, falló el neumático. O intentó frenar y no pudo, se vencieron las pastillas de freno. Esas son las dos cosas que todo motorista dominicano, atención pueblo dominicano, que usan estas motos para trabajar, neumáticos y pastillas de freno. Cada 5.000 kilómetros debe revisarse, cada una de estas. Por favor, evitemos accidentes con un motor tan práctico, tan fácil de mantener, tan económico, que lo único que pide es que estemos atentos a las pastillas de freno y los neumáticos. Claro, su mantenimiento y todo eso. Pero a nivel de seguridad, con eso tendríamos una reducción significativa en los accidentes. En otro país. Variosísimo, ¿eh? Variosísimo siempre. Eso ha...